Mi nombre es Silvia, soy una trabajadora social con el programa de Healthy Start para la Escuela McKenna. El programa está ahí para apoyar a nuestras familias y prevenir que ellos estén involucrados con nuestro sistema. Mi función en el programa de Familias Saludables es colaborar con la escuela y con las familias para conectarlos a servicios y empoderarlos. Mi familia es una familia de migrantes. Llegamos aquí cuando yo tenía 15 años. Yo me puedo relacionar con las familias con las que trabajo, ya que tenemos un historial similar. Tal vez no igual, pero entiendo lo que es venir de una familia migrante y lo difícil que es conectarse con la comunidad y entender los servicios y los sistemas con los que interactuamos. Lo más satisfactorio de trabajar para el programa de Familias Saludables es ayudar a las familias, ayudarlas no solamente a estar juntas, pero hacer un impacto o una diferencia en su vida, no solamente en ese momento, pero también para su futuro. Poder ayudar y hacer una diferencia no solamente en la vida de los niños, pero en la vida de las familias al conectarlos y hacer ese apoyo para ellos y poder hacer una diferencia en sus vidas. ¡Gracias!